Che, contame cómo fue ese encuentro con Casey O. hace pocos días. Ayer. No, antes, ayer. Yo te conocía, estoy mal hoy. Lo conocí el martes y la presentación de él fue ahora el jueves. ¿Cómo fue que lo pudiste conocer? Me contacta Mufasa, de Dam Hip Hop, y me dice Che, mirá, bueno, va a venir Casey O. el martes a hablar un poco de lo que va a ser su presentación y bla 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 y creo que estaría bueno como hacer la conexión, ahí el encuentro. Yo le dije, dale, olvídate. Fui el mismo martes y estaba Casey ahí con su grupo de trabajo. Yo fui con un DJ con el que estamos laburando y otro amigo más, que fue mi amigo este que me hizo escuchar Casey O hace bastantes años atrás. Casey O, para recordar al público pelagatero que tal vez no lo conoce, que hace más o menos rap y habla hispana, español. Sí, ese. Pero hace bastante ya que está. Es un personaje, es muy la cara, digamos. Sí, del rap español participó de una de las agrupaciones más importantes históricas del rap en español, que es violadora del verso. No, después se hizo solista, ¿no? Después, claro, siguió su camino ahí con Jazz Magnetismo y ahora está haciendo sus presentaciones del Círculo, que es el álbum que lo trajo acá. ¡Qué nervioso! Ese álbum. Yo estaba en el subte y veo, porque son las mismas productoras, un cartel dividido en dos con Festival de Reggae, que Pelagatos la hace de la publicidad, y Casey O, y dije, mirá cómo son las cosas, hoy tenemos a Acru en Pelagatos. No, 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 una locura. Y bueno, fui el martes, él terminó su entrevista, y a mí no me había nacido acercarme y saludarlo y todo eso, por una cuestión de que, no por mala onda, sino porque no sabés cómo es la persona, y mismo está en un espacio de laburo y todo, ¿viste? No, no me gusta ser tormentoso con la gente en general, y menos cuando sé que hay una persona que se le acercan bastante gente, ¿viste? Y, nada, yo estaba así sentado con el celular y se me acercó de golpe, y dice, ey, Acru, me dice, y yo entre las cabezas, sí, era el chabón, ¿viste? No, no. Dije, no, qué carajo, que no sé qué. ¿Me dijiste así? ¿Qué carajo? No, me quedé así como, me entré a reír, ¿viste? Y me dice, ey, tío, que no sé qué, ¿viste? Claro. Me dieron muy buenas críticas de vos, de tu trabajo, me dijeron que sos muy bueno, y yo ya me quedé ahí cortelado, que el loco ya como que se haya acercado, me diga, una cosa es que digan, che, mirá, puede ser que de vos me hablaron, y otra cosa es que digan, ey, Acru, mirá, de vos me hablaron re bien, me dieron buenas críticas, y ahí me dice, anotame tu música, abre Spotify, le anoto mi música, y me dice, bueno, ahora no estoy teniendo buena señal de datos y todo eso, pero te prometo que lo voy a escuchar. Qué groso. ¿Viste? No, 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 vos te quedaste helado, te quedaste helado. Yo me quedé, ¿viste? De la nada aún, y... Pues aparte te gusta vos, Casey U, lo disfrutás de escuchar. Sí, 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 olvidate que sí. Hoy en día lo escucho, aprendí un montón. No, porque tal vez esta vez no le gustaba. No, no, sí, puede pasar, olvidate. Mismo tengo varios amigos que lo reconocen como artista, pero no le gusta por ahí. Claro, no, no le escucha. O escuchan otros, claro. Y a mí sí me gusta lo que hace. Qué bien. Y nada, y me dice, no, me dice, este tema Román es por Riquelme, me dice encima. No, no. Yo me quedo. Sí, le digo. Amigo. Y dice, sí, que no sé qué, bueno. Y bueno, me pareció súper sencillo. Después de eso, bajo las escaleras, él queda con su grupo, yo con el mío, y se tiene que ir, viene y me saluda, y me dice, che, te prometo que voy a escuchar lo tuyo, pero voy a estar atento a lo que hace, que no sé qué. Así que ese fue el contexto de Vorterix. Después... Y después lo fuiste a ver. Después lo fui a ver. Ayer. Ayer lo fui a ver. Ayer. Y una locura, la verdad que la puesta en escena que él tiene, el equipo que tiene es increíble, es un show a otro nivel. Creo que pocos rappers en habla hispana pueden tener esa magnitud de show, porque los equipos que transporta, cómo los mueve, cómo lo hacen las bandas grandes de otro género, ¿viste? ¿Pero es que toca con banda? No. No, no, esta vez no, pero por ejemplo él tiene una puesta en escena con fierros, todo, que no es algo que se lo arman acá. Eso lo mueve internacionalmente, cuando viaja a todos lados, los círculos, todo su equipo de luces, su movida, y eso está re bueno. Y bueno, y nada, el show es increíble, habla muy bien con la gente, cómo se maneja en el escenario, qué sé yo. Y te mandó un saludito. Sí, y en un momento dice, bueno, quiero felicitar a los rappers argentinos que lo están haciendo duro, lo están haciendo muy bien, y dijo, quiero saludar a Wos, a Acru y a Crotos Clan, que no sé qué. No, no, no. Yo me puse re contento, olvidate. ¿Vos estabas ahí? No, porque ya no es contento. Me nombraron. Aparte tenía varias personas al lado, amigos y gente que estaba ahí, que empezó a agitar, eh, viene ahí, que no sé qué, que no sé. Y es lindo porque es una persona que está hace muchos años, que llegar a ser el grado de artista que es y el poder viajar así, implica haberse la jugado, ¿no? Y que una persona que se está jugando un montón de cosas, desde hace muchos años, reconozca lo de uno, obvio que es re lindo. Me hizo re bien. No, a mí me parece algo épico, realmente. Es épico. O sea, para mí es un orgullo conocer al tipo al que le pasó eso. Claro. Imagínate ser el tipo. Claro. O sea, yo ya lo veo de acá. A donde nos lleve la chimichanga, dejá que te lleve eso que no sabés qué es.